Bueno, pues antes que nada, comentar que el día de ayer, las integrantes de la Coordinadora de Personas Desplazadas del Estado de Chiapas, así como la Escuela Normal Rural Macumaxa, en solidaridad, con Fabián Santis Arias, y porque además han venido habiendo diversas comisiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en un ejercicio de protesta decidieron tomar la instalación del edificio Plaza, donde también sabemos que hay alguna otra dependencia, pero que el objetivo fue evidenciar la molestia contra el organismo público supuestamente autónomo, que más bien lo vemos servir al gobierno del Estado de Chiapas, y en este caso concreto servir a la UNIC. Y esto lo afirmamos, puesto que la queja que presentó Fabián, pues ya tiene aproximadamente 15 días que la presentó, y que se puso en huelga de hambre, y que por lo que manifestó en su queja, era suficiente para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hubiera emitido una solicitud de medidas precautorias a la UNIC para que se garantizara su derecho a la educación y a la no discriminación. Sin embargo, hasta este momento no se ha emitido dicha medida precautoria, y lo único que se nos remitió el día de ayer, y que fue notificado Fabián, es el informe que hace la UNIC sobre la situación, sobre la queja de Fabián. Y bueno, al respecto, pues aquí está el informe, esta es la carátula, ¿verdad?, del informe que presenta el apurado legal, licenciado Abel Maldonado Barradas, abogado general de la UNIC, que si me permiten, pues quiero darle lectura, aunque sea un poco tedioso, pero creo que es muy importante, porque de lo que ahí dice, se deduce, pues la verdad, las violaciones a los derechos humanos. Entonces, pues procuraré escoger las partes más significativas. Diego, perdona, ¿este informe ese que presenta la UNIC? Es el informe, es la versión de la UNIC, sobre la gente que ha presentado Fabián, y dijéramos que de lo más relevante, es que me quisiera hacer referencia, dice, en fecha, Fabián de Jesús Santisarias, solicitó un espacio en la Universidad Intercultural de Chiapas, para ser aspirante a la licenciatura de médico cirujano, obteniendo el número de ficha tal, con folio de Ceneval, número tal, el día 4 de julio de 2019, se presentó a las instalaciones de la Universidad Intercultural, en su sede central, ubicada en la calle Tal, de San Cristóbal de las Casas, para realizar el examen de admisión, Exami, guión 2, guión Ceneval, mismo que contestó, para realizar el examen de admisión, mismo que contestó, y entregó al comisionado de Ceneval, para el día 22 de julio de 2019, el comisionado de Ceneval, envió los resultados a la responsable, del departamento de servicios escolares, dichos resultados, arrojaron que el C. Fabián de Jesús Santisarias, obtuvo el lugar, número 414, se anexa copia de la evidencia, aquí hay que decir, que fueron aproximadamente 1500 aspirantes, que presentaron ese examen de Ceneval, con ese resultado, el aspirante no alcanzó, dice el informe, espacio para ser considerado, para el curso de selección pre-universitario, ahora bien, el rector de esta casa de estudios, instruyó, que los aspirantes al pre-universitario, que acreditaran ser de un pueblo originario, que hablaran una lengua materna, y que estuvieran en un rasgo de calificación aceptable, para poderlos apoyar, fueran considerados, y se les diera oportunidad de realizar el curso, caso en el que se encuentra el C. Fabián de Jesús Santisarias, es decir, tuvo la calificación aceptable, no, una vez inscrito y asignado al salón, para recibir clases, se le informó, como todos los aspirantes, en el proceso de evaluación, y o etapas de selección, para poder ingresar, al primer semestre, de la licenciatura de médico cirujano, al final del curso pre-universitario, se publicó, el listado, con los puntajes obtenidos, en donde el C. Fabián de Jesús, Santisarias, obtiene el lugar número 21, esto es importante decirlo, porque hoy salió una información, en donde dice, que fue alterado, esa lista, el propio abogado general, aquí está confirmando, que sí estuvo en el lugar 21, de tal manera, que esa información, es falsa, que se difundió el día de hoy, en la siguiente etapa, que consiste, en la entrevista realizada, por el comité de evaluación, de la Universidad Intercultural, del Chiapas, campus a Cristóbal, el resultado obtenido, por el C. Fabián de Jesús Arias, no le es favorable, cabe señalar, que antes de la entrevista, del C. Fabián de Jesús, Santis Arias, firma una carta responsiva, en la que se compromete, a respetar, la decisión, que tome el comité de evaluación, y en caso de no ser seleccionado, no procederá jurídicamente, contra dicho comité, ni hacia la universidad, totalmente contrario a derechos, todos los ciudadanos, tenemos derecho, a impugnar cualquier acto de autoridad, la universidad, es una autoridad. ¿En qué consistía, la famosa entrevista? La entrevista, pero aquí quiero hacer, un paréntesis, ¿cómo es posible, esto no sucede en las otras universidades? O sea, ¿cómo es posible que el orden, y ese orden lo acaban de cambiar, el año pasado no era así? O sea, primero, el examen de Ceneval, luego, tres meses de preuniversitario, donde hay una inversión, de esfuerzo, y de recursos económicos, de los padres de Fabián, que son de escasos recursos económicos, para que luego, en una entrevista, te digan que no eres apto, lo lógico, y lo que ha sucedido, en la mayoría de las universidades, en mi caso, cuando entré a hacer la maestría, en CECU, se dice, pues lo primero, es la entrevista, para saber si tenemos aptitudes, ¿no? Luego, si sí tenemos las aptitudes, el examen, de Ceneval, porque de lo contrario, pues muchos de ellos, se desgastan, en ese periodo universitario, y al final, no van a ser admitidos, ese comité, aquí está, la entrevista, aquí, aquí está primero, ¿es como para protegerse? Sí, una carta de compromiso, una carta de compromiso, en donde se comprometen, a aceptar la decisión, del comité, y a no proceder, jurídicamente, digo, la Policía Estatal, de Derechos Humanos, con este, con esta carta de compromiso, ya es para que se hubiera pronunciado, ¿es como para protegerse? ¿es como para protegerse? ¿es como para protegerse? ¿es como para protegerse? Pues me imagino que no, ¿en qué consiste? A ver, y miren, y la entrevista, aquí está, la entrevista, pues observan varios puntos, me interesa decirles, la conclusión, dice, se muestra distraído, impaciente, con poca fortaleza, la verdad es que, la gramática no permite entender, qué dice después, poca tolerancia, a situaciones de estrés, y presión, eso es todo, es todo lo que dice el informe, eso es todo lo que dice, esa prueba, eso es todo, eso, permíteme, ya lo platico, pegará los detalles, pero eso es lo que dice, si lo logran ver, esa es la conclusión, o sea, ¿cómo no va a tener, o sea, es un chico, que está siendo, entrevistado, por un comité, y, 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 es un chico, que tiene excelencia, el bachillerato, sacó 10 de promedio, en la, en la secundaria, no, de punto 7, ¿quiénes son los integrantes del comité? Los integrantes del comité, dice que son, Dolores Santis Gómez, Antonio Gómez Hernández, y Alejandro Rosales Mondragón, tres personas, supuestamente, son, este, integrantes de la plantilla docente, en términos generales, entonces, Diego, chico,